Te explicamos el paso a paso para que presentes tu proyecto y participes de esta convocatoria. Paso 1. Creación de usuario. Ingresa a la página mintic.gov.co slash transformaciondigitalmedios. Haz clic en el botón Presente su propuesta aquí. Allí deberás dar clic en Solicitar usuario. Luego de leer los términos y condiciones, si estás de acuerdo con los mismos, dale Aceptar. Diligencia todos los datos que te solicitan en el formulario. Recuerda que si tu tipo de documento es NIT, deberás ingresar el dígito de verificación. Al finalizar, dale clic en Crear usuario. Luego de dar clic a Crear usuario, te llegará a tu correo electrónico la confirmación de la contraseña. Cuando hayas creado el usuario, podrás ingresar a tu cuenta con el número de cédula o NIT registrado y la contraseña enviada. Da clic en Iniciar sesión. Paso 2. Inicia el proceso de presentación de tu propuesta. Elige la categoría en la que vas a participar. Recuerda verificar previamente las condiciones y requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria. Para cada una de ellas, selecciona la subcategoría que corresponda a cada categoría. En la lista Tipo de subcategoría, selecciona la específica de la subcategoría a la que presentarás la propuesta. El sistema te informará el valor máximo en que se puede financiar tu proyecto. Es importante que tengas en cuenta este valor a la hora de presentar tu propuesta. Luego de leer los términos y condiciones, dale Aceptar y Continuar. Hasta este momento, habrás identificado en cuál categoría presentarás tu propuesta. Paso 3. Ingresa los documentos y diligencia los formularios. Diligencia la información requerida en cada uno de los documentos de esta sección. En el formulario correspondiente a Datos Generales, debes diligenciar la información general del medio de comunicación. En el formulario correspondiente al representante legal, deberás diligenciar la información correspondiente al representante legal del medio de comunicación. Si actúas por medio de apoderado, activa la casilla y diligencia los datos requeridos. No olvides que al cargar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento que hagas sus veces, deberás aportar igualmente el poder otorgado según las normas vigentes. Cuando llegues al formulario Cargar Documentos, vas a encontrar las casillas correspondientes, los documentos que necesitas cargar con tus propuestas con sus respectivos anexos, dependiendo las condiciones de cada proponente. Trátese de persona natural o jurídica y en atención al medio respectivo. Para continuar con el trámite, debes dar clic a la lupa. En ese instante, te aparece una ventana desplegable, en la cual deberás indicar si el documento o documentos que vas a cargar tienen condición de confidencialidad. Para tal efecto, no olvides tener en cuenta las condiciones específicas establecidas en los términos y condiciones aceptados y los establecidos en el documento de condiciones de la convocatoria. Para continuar con el cargue, da clic en el Más, donde se desplegará otra ventana en la cual tendrás la opción de seleccionar el botón Seleccionar Ficheros, el cual te permitirá ubicar los archivos correspondientes para su cargue o arrastrándolos sobre el mismo. Ten presente que no tienes límite para el carga de archivos. Sin embargo, recuerda revisar los formatos permitidos para cargar los documentos y verificar que no pesen más de 25 MB cada uno. Debes verificar en la lupa que los documentos estén cargados. Recuerda que desde esa ventana podrás eliminar los que consideres. Dale Guardar y Salir. El aplicativo te confirmará si adjuntaste o no el documento. Verifica que haya quedado adjuntado. En el formulario Propuesta, diligencia al resumen de la información solicitada en el anexo 4. Propuesta de contenido metodológico. Recuerda que no tienes límite de caracteres para ingresar la información. En el valor a financiar, no olvides que este no debe exceder el monto máximo indicado al inicio del diligenciamiento de la erradicación, cuando identificaste la categoría y subcategoría a la cual vas a presentar tu propuesta. En caso contrario, el sistema no te permitirá continuar con el trámite de presentación de la propuesta. En cada paso, da siempre Guardar. En el formulario Línea Estratégica, diligencia al resumen de la descripción del proyecto que vas a realizar, de acuerdo con la línea o líneas estratégicas que conforman tu proyecto y que identificaste en el anexo 4. Propuesta de contenido metodológico. Paso 4. Radica tu propuesta. Finalmente, cuando hayas revisado y confirmado que todos los documentos estén diligenciados, adjuntados y guardados, dale clic en Radicar propuesta y Continuar. Te aparecerá un mensaje con la erradicación del proyecto y a tu correo se enviará una confirmación con el número de erradicación. Recuerda que una vez erradicada la propuesta, esta no permitirá modificaciones. Sin embargo, podrás retirar la propuesta erradicada hasta la fecha de cierre indicada en el cronograma. Para retirar una propuesta erradicada, sigue los siguientes pasos. Ingresa al enlace de propuestas con tu usuario y contraseña. En el menú de acceso, encontrarás listadas todas las propuestas que has guardado en estado borrador y las propuestas erradicadas. Valida el número erradicado de la propuesta que deseas retirar. En el menú superior, haz clic en la opción Retirar propuesta. Luego de leer los términos y condiciones, si estás de acuerdo con ellos, dale Aceptar y Continuar. Encontrarás una lista desplegable con los números de las propuestas que hayas erradicado hasta este momento. Selecciona el número de la propuesta que deseas retirar y haz clic en Retirar propuesta. Te aparecerá un mensaje de advertencia en el cual debes confirmar si estás seguro de retirar la propuesta seleccionada. Al seleccionar Continuar, será retirada satisfactoriamente y su estado cambiará en el listado de tu menú de acceso. Gracias por tu participación.